Está bien, Cantú. Ahí estaremos. ¿Qué pasó? Era Cantú. Quiere que vayamos mañana para que nos den un informe con todos los peritajes acerca de la cabaña en donde supone que estuvo Frida. ¡Muy buena noticia! Ahí está. ¿A qué horas? A las nueve. Yo también voy. ¿No? Tú te quedas aquí. Voy yo solo. ¿Otra vez con lo mismo? ¿Por qué me quieres dejar fuera de todo? Marcela, no te estoy dejando fuera. Te estoy poniendo al margen, que es diferente. ¿Qué? Sí. Ya me puse de acuerdo con Cabrera. A partir de ahora, toda la información que hay al respecto a nuestra hija me lo va a reportar a mí primero. Eso es ridículo. Martín jamás permitiría eso. Ah, Martín. Qué confiancitas. Martín, pues así se llama, ¿no? ¿Cómo quieres que le diga? Oh, oh, pues sí. El primer día te vas a tomar un café. El segundo día, bueno, lo tuteas y el tercer día... A ver, no te voy a permitir que me hagas... Y yo no te voy a permitir que sigas con tus confiancitas con ese imbécil. Tu lugar es en esta casa con tus hijas, que mucho te necesitan. ¿Perdón? Lo que acabas de oír. Esta es tu casa y aquí están tus obligaciones. Así que basta ya de estar jugando a la... A ver, un momento. Que no se te olvide que yo no necesito tu permiso ni tu autorización para hacer lo que a mí se me dé la gana. Y la próxima vez que vuelvas a tener un comentario así de machista, vamos a estar en serios problemas. Que no se te olvide, Abelardo. Tú eres mi marido. No mi jefe, ni mi dueño. ¿Está claro? No mi jefe, ni mi dueño.